Estamos trabajando con Grupo Bimbo, Grupo Bimbo, y esta me la llevo para acá, voy a poner aquí Grupo Bimbo, perfecto, y otra vez, activo circulante, 44,000, vámonos, maestra, 44,197, eso, 44,197, le restamos nuestras deudas a corto plazo, ¿cómo le llamamos a las deudas a corto plazo? Pasivo circulante o pasivo a corto plazo, así es, exactamente, vámonos, pasivo y capital, y maneja pasivo a corto plazo, ya Grupo Bimbo, total de pasivo a corto plazo, ¿cuánto lo están viendo ahí?, ¿cuánto es?, ¿cuánto es? 54,620, llevamos para acá, 54,620, y como estoy en el PDF, pues vamos a usar calculadoras, vamos a usar calculadoras, y usamos la calculadora, aprovechamos aquí nuestra tecnología, y nos vamos, 44,197, ¿cuánto les dio? Menos 10,423, ¿trae capital de trabajo?, no, no, fíjense, menos 10,400, ya desde aquí ya vamos a saber que vamos a traer un riesgo, que tenemos riesgo, ¿sí?, ya desde aquí sabemos que traemos un riesgo, porque no los alcanza, son mayores nuestras, pero vamos ahora con la razón de capital de trabajo, que viene siendo la razón de liquidez, activo circulante entre pasivo a corto plazo, ya tenemos los datos, ahora en igual de restarlo, ¿qué vamos a hacer?, ¿qué vamos a hacer en igual de restarlo ahora?, ¿lo vamos a dividir, chicos?, dividir, eso, dividir, vámonos acá, ¿ok?, ahora vamos a dividirlo, activo circulante, 44,197, lo dividimos entre mi 54,620, ¿y cuánto nos da ese resultado?, aquí tenemos la calculadora, maestra, ¿ustedes en la calculadora?, 0.8091, 44,197, entre 0.8091, ¿qué dice?, es que no había borrado el resultado anterior, sí, ¿verdad?, así es, aquí está ya, ok, vamos a ver esta vez, les da 0.87, creo, entre 54,620, ¿no?, 0.81, aquí está, ahí está arriba, sí, está arriba, gracias, aquí está arriba, 0.81, 0.81, fíjense, nos da 0.81, 0.81 nos da la razón de capital de trabajo, recuerden, ¿sí?, para medir el riesgo, la solvencia o insolvencia, en este caso, si nos da arriba de 2, quiere decir que la empresa sí es solvente, ¿se acuerdan en análisis que yo les decía 1, sí?, 1, pero aquí estamos midiendo el riesgo, ¿sí?, para no tener riesgo, esta es una constante, nos tiene que dar arriba de 2, esta razón de capital de trabajo, nos tiene que dar arriba de 2 para no traer riesgo, para andar tranquilos, a gusto, ¿sí?, porque si nos da 1, ¿se acuerdan?, quedamos a tablas, quedamos en equilibrio, o sea, o sea, nada más los alcanza para cubrir las deudas, pero qué tal si surgen imprevistos, entonces, por eso aquí, para medir el riesgo, la constante es 2, nos tiene que dar arriba de 2 ese resultado, ¿y cuánto nos dio?, salud, ni siquiera 1, jóvenes, ni siquiera 1, ¿sí?, es a lo que voy, es a lo que voy, o sea, nos dio 0.81, ¿qué quiere decir?, que la empresa no es solvente, no es solvente, cuando lo mirábamos en análisis decíamos que por cada peso que debe nada más cuenta con 81 centavos, ¿se acuerdan?, ¿se acuerdan cuando platicábamos de eso, mirábamos liquidez?, ¿o no nos acordamos?, ¿con toda confianza?, ¿sí?, no lo vimos con ustedes, pero, pero sí me acuerdo, ok, ok, sí, estamos trabajando en conjunto todos los maestros, muy bien, entonces, pero ahora ese 81, ahora lo vamos a ver por medio de la solvencia, para ver si tiene solvencia la empresa, o qué tanto tenemos de riesgo, ok, entonces, ya sabemos que para que la empresa esté bien a gusto, que no tenga problemas, que no diga, ay, no, yo estoy a gusto porque traigo solvencia, o sea, que traigo dinero para cubrir todas mis deudas, nos tiene que dar arriba de 2, ¿sí?, que no se le solvencia, es una constante ya, arriba de 2 nos tiene que dar, ok, muy bien, entonces, nos dio 0.81, tiene nada más, ¿verdad?, aquí ustedes lo llenan, tiene 0.81, para pagar cada peso, nada más tiene 81 centavos de activos circulantes para poder cubrirlo, y aquí ya les pongo, lo que les platiqué ahorita, nos tiene que dar arriba de 2, entonces, al 2 le restamos el 0.81, le restamos el 0.81, ¿y cuánto nos da? El resultado, a 2 restenle 0.81, ¿cuánto nos da la insolvencia? 1.19. 1.19, entonces la insolvencia técnica es 1.19, entonces, Grupo Bimbo, necesita, ¿verdad?, todavía un peso, si lo queremos ver, ¿sí?, con dinero, un peso con 19, necesita, ¿sí?, buscar, necesita conseguir 1.19 para no tener riesgo, ¿sí?, el riesgo de que me va a alcanzar, ¿no?, de hecho ya nos dimos cuenta, desde que hacemos el capital de trabajo, desde ahí nos dio negativo, desde que nos da negativo, ya sabemos que hay una insolvencia, ¿sí?, ya sabemos que hay insolvencia, jóvenes, ¿ok?, entonces ese es el riesgo, así es como se mide, una de varias, ¿sí?, esa es la que vamos a ver nosotros, ¿sí?, por medio del capital de trabajo y la razón de capital de trabajo, podemos determinar si la empresa es solvente o es insolvente, si es solvente, acuérdense, vean en la lógica, siempre vean en la lógica a los conceptos, solvencia, que tiene dinero para poder cubrir todas sus necesidades, es solvente, esta empresa sí nos conviene, sí nos conviene porque es solvente, esto es a corto plazo, ¿eh?, acuérdense, todo esto es a corto plazo, no es a largo plazo, capital de trabajo, acuérdense que es a corto plazo, ¿vale?, entonces esa es la insolvencia técnica, es como se determina la insolvencia técnica y todo esto nos sirve para qué, para medir el riesgo de toda empresa y se fijaron, ya traíamos las bases de análisis financiero, ya las traíamos, nada más las estamos aquí aplicando para diferentes conceptos, para ya, para administrar la empresa, porque con eso ustedes como los mejores administradores financieros nos ayuda para darle una, para decirle al cliente, desde ahí, rápidamente, te da los estados financieros el cliente y ya tú te empiezas a analizarla, desde ahí, tomas el activo circulante, le restas el pasivo circulante y si les da negativo, ¿trae capital de trabajo? Si nos dan, no, ¿verdad?, no, y es lo que le pasó a Grupo Bimbo, no trae capital de trabajo, ¿sí?, al activo circulante son mayores sus deudas que sus bienes, entonces de ahí tú ya sabes que va a traer una insolvencia, pero lo rectificamos con la razón de capital de trabajo, que es la razón de liquidez, activo circulante, lo dividimos entre el pasivo a corto plazo o pasivo circulante y nos dio menor a uno, y acuérdense, para aquí, para medir el riesgo, para medir el riesgo nos tiene que dar arriba de dos, o nos tiene que dar dos, y nos tiene que dar dos, entonces ya nos dimos cuenta que el Grupo Bimbo trae una insolvencia técnica de 1.19, ¿por qué?, porque nada más cuenta con 81 centavos para poder cubrir sus deudas, ¿alguna duda?, hasta aquí, perfecto, ok, así mismo ustedes van a ser el de su empresa, ¿sí?, van a ser el de su empresa para medir el capital, para determinar si trae capital de trabajo la empresa, que ya lo traen, el capital de trabajo ya lo traen en las razones, ¿sí?, en las razones que hicimos en análisis, ya traen, fíjense, ya traen capital de trabajo, y ya traen la razón de capital de trabajo, que es activo circulante entre pasivo a corto plazo, ¿sí?, ya lo traemos, ya lo traemos ahí, ¿qué van a hacer?, fíjense, nada más van a hacer esto, a ver si me deja, ya ni me acuerdo, pero a ver, todo esto, ok, espérenme, a ver si me deja, estoy aprendiendo, estoy aprendiendo, estamos aprendiendo, esto es lo que van a hacer, esto es lo que harían, porque la mayoría de ustedes, la empresa que van a analizar, ya tienen las razones, entonces, ¿qué vamos a hacer?, vamos a hacer esto, nos vamos a traer la razón del capital de trabajo, la razón de liquidez, que es razón de capital de trabajo, que vimos aquí, y van a hacer esto, dos, les resta lo que nos dio la razón de liquidez, y van a ver si trae solvencia o insolvencia técnica, eso es lo que van a hacer, chicos, ¿se fijan?, entonces, ya traemos mucho, parte del trabajo, de lo que vamos a hacer, ya lo vamos, pero ahora aquí lo vamos a profundizar un poquito más, eso, ya aprendimos solvencia e insolvencia, ¿sí?, la empresa BIMBO no es solvente, al contrario, está ahorita pasando, en el año 2019, en el año 2019, hay que aclarar, ¿sí?, hay que aclarar, en el año 2019 la empresa es insolvente, a corto plazo, ¿verdad?, porque nos da la insolvencia técnica de 1.19. ¿Alguna duda hasta aquí? No, maestra, no. ¿Él? Entonces, su trabajo es hacer esto que vimos aquí, lo van a realizar a la empresa que van a analizar, que ya estamos analizando, maestra, porque ya la estamos analizando desde él, desde análisis financiero, ¿sí?, y qué bueno, porque así van a aprender más de esa empresa, la van a conocer más, ahora van a ver si trae solvencia o insolvencia, la empresa que les tocó, ¿sí?, y está facilito, está facilito, nada más, toman las razones, se fijan, toman las razones de capital de trabajo, la razón de liquidez, y hacen esta interpretación, hacen esta pequeña, ¿sí?, fíjense, hacen esta pequeña operación, y ahí interpretan, ¿por qué?, porque ustedes ya saben interpretar, ¿ok?, si no hay alguna duda, vámonos entonces a recordar las estrategias de capital de trabajo, por si nos quedó alguna duda, ¿sí?, pues hay que, las vamos a aplicar, entonces vámonos, si no tuvieron dudas en las que les mandé en el virtual, ¿qué les parece si hacemos la primera de la guía, de las estrategias? Sí, estoy, bueno. Ok, y para que se nos haga más fácil, todos tienen ahí su WhatsApp, les voy a mandar el formulario, oye, ¿tiene el formulario? No, 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 no tenemos nuestro. Aunque se los envío, el formato, aquí se los envío, de hecho, anoche se los iba a enviar, por eso les puse buenas noches, pero dije, no, ya es muy noche, dije, yo ya es muy tarde, mejor en la mañana se los envío, por eso no sé si vieron por ahí que puse buenas noches, y ya después, ay, no, dije, ¿qué estoy haciendo? Si ya es muy tarde, ok, bueno, ahí les va, ok, salgo de aquí, minimizamos esto, vámonos al Excel, esto que hicimos también lo pueden hacer en el Excel, jóvenes, empiecen a innovar ustedes, hacer su propio Excel, sus propios formularios, ¿sí?, pero es importante aprenderlo manual, porque una vez que lo aprendemos manual, pues ya nos vamos al Excel, ya aplican las fórmulas y todo, ok, aquí tengo el formulario, se los envío, ok, listos, aquí se los envío, ahí se los voy a enviar a su WhatsApp, ok, entonces vamos a, vamos muy bien, vamos a ver estrategias, lo vamos a leer y ya cada quien vamos a tratar de hacerlo, vamos a tratar de hacerlo unos 5, 10 minutitos, ¿sí?, y lo, o quieren que los explique, ustedes digan. Estrategia. Los tratamos de hacer y si tenemos dudas, lo pronto. Ah, sí, me pueden preguntar, claro, ok, ejercicio de trabajo guía para los alumnos, perfecto. Bueno, ¿qué creen?, ya les iba a enviar el que estaba contestado. Ya se los envié. Verifiquenlo si les llegó el contestado. ¿Les llegó el contestado? Ah, sí, los estoy abriendo, los estoy abriendo. A ver, ábranlo, ábranlo, aquí se la vamos a enviar también a un, tenemos un invitado, buenos días. Buen día, maestra. Ahí se lo enviamos, compañero. La vamos a poner a trabajar también. 9 en 9, chicos. 9 en 9. Relájense, respiren hondo y profundo. Ya nos levantamos, pidan un deseo, ya sea el deseo para el día de hoy, comer rico porque ya desayuné, cada quien, o el deseo de la semana, o un deseo para el mes, para el semestre, para el año, o un deseo a largo plazo, pero pidan un deseo. 9 en 9. 9 en 9. ¿Listos? Ahí se los envié. Perfecto. Yo voy a compartir pantalla para también tenerlo aquí. Y lo vamos a leer. Antes de empezar, vamos a leer el ejercicio. Aquí lo tengo también. Pero ahí les va. Antes de empezar. ¿Qué dice ahí? Ah, creo que si comparte pantalla, maestra, lo vamos a leer. Pero no me digas. Ahí está. Ahí va, ahí va, chicos. Ahí va. Vamos, vamos. Vamos, Nery. Tú puedes. No permitan que a una derrota, los derrote. ¿Qué nos dice ahí? Señor Pedro. Ay, perdón, Johanna. No, maestra. Pues, no sé quién quiere participar. A ver. Dije Pedro, pero no está por ahí. Ya se nos fue. ¿Qué nos dice ahí? Bueno. Señor Ariel, Alexis. Alexis, ya te cambié de nombre, Alexis. Sí, dígame. ¿Qué dice ahí, hijo? Lo que decidas hacer, asegúrate que te haga feliz. Así es, jóvenes. Lo que quieran, lo que decidan ustedes. Decidieron ser economistas, que los haga feliz. Decidieron ser contadores, pero que los haga felices. A eso venimos, a este mundo. ¿A qué venimos? Se los vuelvo a preguntar, no importa. ¿A qué vienen a este mundo? A ser felices. A ser felices. Eso, Diana. A ser felices. A ser felices y a ser felices a las demás personas. Entonces, si te hace, ¿sí? Si te hace feliz el ser, estar estudiando economía, pues, hay que hacerlo, ¿sí? Si te hace feliz ayudar a las personas, qué padre. Y se siente súper bien. OK. Bueno, ahí se los dejo. Ahí se los dejo. Vamos a continuar. ¿Ya leímos esto? Perfecto. Pero ahí les va otro. Bueno, antes de empezar con lo bueno. ¿Qué dice ahí? Léanlo, léanlo. Traten de leerlo. Pónganlo por ahí por el chat. Traten de leerlo. Traten de leerlo. Tenemos que ser felices. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Eso, Diana. Muy bien, muy bien. Felicidades lo que los leyeron. ¿Sí? También es algo que me lo encontré por ahí. Es nuevo. Es nuevo. Son los segundos en leerlo. Ahí se los dejo. Tenemos que ser felices, jóvenes. No sabemos cuánto tiempo nos queda, cuánto tiempo estemos aquí. Entonces, cada día hay que ser felices. Hay que ser felices a los demás. Por eso digo, hay que ser felices con lo que tenemos. Con lo que tenemos, lo que estamos haciendo que nos haga felices. OK. Bueno, ahí se los dejo. Vamos a leerla. Los dejo muy serios. Ánimo, ánimo, ánimo. Ya no les voy a poner entonces. A ver. OK. Aquí está. El primero es el de rentabilidad. Ahorita también si quieren lo vemos. Pero vamos con el número 2. ¿Qué nos dice el número 2? ¿Qué nos dice el número 2? Jocelyn, está muy calladita Jocelyn. ¿Se nos fue Jocelyn? No, aquí estoy maestra, pero lo estoy buscando. Aquí te lo puse en la... No sé si lo alcanzo. A ver. ¿Cuál será el costo promedio de financiamiento si la tasa de interés mensual es de 13% para fondos a corto plazo y de 10% para fondos a largo plazo? ¿Y cómo se llama la empresa? Ilusión SACB proyecta un plan de financiamiento para el próximo trimestre, donde los requerimientos permanentes mensuales de fondos es de 25 millones de pesos. Ahora bien, los requerimientos totales proyectan ser 28 mil millones de pesos para enero, 30 millones de pesos para febrero y 14 mil 100 millones de pesos para marzo. ¿Ok? Gracias, Jocelyn. Entonces, la empresa se llama La Ilusión. La Ilusión, ¿sí? La Ilusión SACB. Y quiere un plan de financiamiento para su próximo trimestre, que es enero, febrero y marzo. Y nos dan los fondos permanentes, los fondos permanentes 25 mil y nos dan los fondos, todos los requerimientos o los requerimientos totales de cada mes. Entonces, nos vamos a llevar los requerimientos totales y nos vamos a llevar el requerimiento permanente. ¿Y cómo determinamos el requerimiento estacional? Requerimientos totales menos permanentes. Eso, requerimientos totales le restamos el permanente y nos va a dar los estacionales. Y tenemos que determinar el promedio, porque con el promedio vamos a determinar cuánto me cuesta financiarme las necesidades estacionales o los requerimientos estacionales. Y cuánto me cuesta financiarme los requerimientos permanentes o las necesidades permanentes. Y lo sumamos y ese va mi requerimiento total. Esa, vamos a utilizar la estrategia agresiva, la conservadora y la mixta. Y por ahí les mandé ya el Excel. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Me lo voy a llevar, lo copio y me lo llevo al Excel. Ya se los envié el Excel para ustedes. Aquí está, a los alumnos, habilitar edición. El azulito es el primer ejercicio y el rojo es el segundo ejercicio. No sé si ya se dieron cuenta. ¿Todos sí lo pudieron descargar? Sí, profesor. Traten de hacerlo, traten de hacerlo. Y ahorita checamos las dudas. Traten de hacerlo, porque yo también estoy jugando aquí. No, maestra, no estamos jugando, estamos trabajando. Voy a ponerlo más chiquito. Maestra, y también lo tenemos que contestar en la guía o con enviarle el Excel basta. ¿Con que me envíe en el Excel? Ah, ok. Ay, qué bueno que dijiste eso, Aime. Algunos ejercicios que revisé ayer o uno, creo, o dos, eso es para todos. Yo se los envié, pues, el que está en el virtual, se los mandé ahí en el Word y pues lo hicieron en el Excel. Unos me lo contestaron ahí en el Word, pero nada más me pusieron el puro total. Pero yo quiero ver cómo lo hicieron los calls, entonces tenemos que mandar, si mandan el Word, tienen que mandar también el Excel. Por eso dice Aime, maestra, con que mandemos el Excel, así es, con que mandes el Excel y con sus datos. Por favor, algunos no me están poniendo los datos, otros sí, otros sí felicidades, pero algunos no están poniendo los datos. Entonces, acuérdense, estamos preparándonos porque queremos ser los mejores, pues, hay que ponerlos nuestros nombres. Cuando vayan a entregar un trabajo a su cliente, le tienen que poner sus datos. Despacho, los mejores S.A. de S.B. El despacho, los mejores S.A.B. ¡Guau! Este despacho pertenece a la Bolsa Mexicana de Valores. ¡Guau! Nos conviene estar en este despacho. ¿No? ¿Ok? Bueno, ahí se los dejo. Y lo que yo, aquí terminó esto. A ver. ¿Cuánto resulta? ¿Cuánto resulta? Ok, ahí está. Hágalo, hágalo. Y ahorita lo vamos a platicar. Si tienen dudas, con toda confianza, ahí tienen su micrófono. Sí, no sé qué estoy haciendo. Ahí está ya. Ok. Y pueden preguntar. Hay que preguntar, jóvenes. Hay que preguntar. No se queden con dudas. Recuerden que el jueves vamos a hacer el examen de estos ejercicios de riesgo que acabamos de ver, que está muy fácil, de rentabilidad. Ya van a venir ahí las respuestas. Sí, porque es un formulario, como les aplico el examen. Pero tienen que hacerlas porque también les pido que suban su papel de trabajo. Muy bien. Ya voy a trabajar yo aquí. El que va terminando, no se va yendo, ¿eh? ¿Se acuerdan cuando estábamos en clases? No sé qué hay aquí. Aquí está. Qué tiempo espero. Pronto ya vamos a estar. Ok, ya estoy aquí. Ya está, borrí este. Requerimientos totales. Requerimientos totales. Perfecto. 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 ¿Cómo vamos? Bien, maestra. ¿Ok? ¿Dudas? Hasta ahorita no, maestra. Ah, eso. Gracias, Joana. ¿Y los demás? No, es que era lo que cambiaba en la mixta. Ah, ok. Vámonos a la mixta. Fíjense, en la mixta, en la mixta nos tenemos que traer los requerimientos totales. Los voy a copiar. Me traigo esto. Lo copio. En la mixta. Vámonos a la mixta. No sé la quesadilla mixta. Ok. Pegar. Aquí vamos a sacarlos. Déjenme poner un zoom para que lo vean mejor. Son los mismos datos, ¿sí? Entonces, aquí sumamos y sacamos promedio. Esto es igual. El total lo dividimos entre tres porque son tres periodos. Ok. Aquí lo que cambia la mixta es el requerimiento permanente. ¿Qué me voy a llevar para requerimiento permanente? Porque no nos... El promedio. El promedio de los requerimientos totales. Ya lo demás es igual. Es igual. Entonces, me llevo los 30 mil. Le pongo un igual. Aprovecho el Excel. 30 mil 700. Para el segundo, para febrero, ¿cuánto? ¿Qué cantidad va a ser para el requerimiento permanente? Igual lo mismo. Igual. Eso. Perfecto. Y para el tercero, para marzo, pues va a ser el mismo. Lo sumo y como ya tengo la fórmula aquí, fíjense lo que voy a hacer. Me posesiona aquí y automáticamente ya me da los resultados. Ok. Ya tengo el promedio de requerimiento permanente. Ahora los requerimientos... ¿Cómo determinamos los estacionales? Le pongo un igual. ¿Qué hago? Total es menos permanente. Eso. Al requerimiento total le resto el permanente. Me dio negativo. Acuérdense aquí, cuando los de negativo no los vamos a considerar para la suma. No lo vamos a considerar para la suma. Cuando nos dé nada más, vamos a considerar los positivos. Porque ¿qué quiere decir? Que aquí no hubo un requerimiento estacional en este año, en el mes de enero. Vámonos a febrero. También nos dio negativo, menos 700. Entonces, ¿qué voy a considerar nada más el positivo? Los 3 mil 400. ¿Por qué? Porque ahí fue cuando hubo necesidad de requerimiento estacional. Entonces, en los 3 meses nada más fueron 3 mil 400. Entonces, aquí yo tengo que poner los 3 mil 400. No voy a sacar la suma porque si hago la suma, me va a dar cero. No sé si se dieron cuenta. Me da cero. Entonces, nada más voy a considerar el positivo aquí. Y a los 3 mil 400 le determino el promedio. Que esto es igual a 3 mil 400 entre 3. Me da 1,133. Y ese es mi promedio de requerimiento estacional. Pero también me lo puedo traer de acá la fórmula ya. Y listo. ¿Sí, Pip? Y por aquí les hago una pregunta. Que esa no la habíamos visto. Dice, ¿cuáles serán los requerimientos estacionales? ¿Cuánto es el requerimiento estacional del trimestre? ¿Cuánto les dio? ¿El promedio dijo? No, no es el promedio. Dice, ¿cuáles serán los requerimientos estacionales? Es la primera pregunta que viene ahí en la guía. ¿Cuáles serán los requerimientos estacionales? A ver, a ver. Búsquenle, búsquenle. En febrero medio 3 mil, en febrero 5 mil, y en marzo 9 mil 100. Eso son, exactamente. Y ya pues sacamos la suma. Esos son los requerimientos estacionales. Muy bien. 3 mil para enero, 5 mil para febrero, y 9 mil 100 para marzo. Y pues sacamos la sumatoria. Esa es la respuesta. No es el promedio. No nos está pidiendo el promedio en esa pregunta. Son los requerimientos. Muy bien. Bien, para determinar ya los costos, ahí necesitamos el promedio. OK, aquí hago la autosuma. Háganlo. Síganlo haciendo y ahorita lo verificamos. Síganle, síganle. Ustedes pueden. Muy bien. Maestra, ¿en la parte conservadora se agarra el dato, el requerimiento total mayor? Exactamente. Vámonos a la conservadora. Gracias, Mircea. ¿Cómo traer los mismos datos de aquí? Los copio y me voy a la conservadora. Dejen hacerla un poquito más grande para verla mejor. OK. Y está muy fácil. Aquí pego los casos. Y dice que en la conservadora todo se lleva a largo plazo, jóvenes. Todo, todo me lleva a largo plazo. Entonces, tomo el mes donde haya el requerimiento más alto. En este caso, ¿cuánto es el requerimiento más alto? 34,100. 34,100. Le doy un clic. Y busco la tasa de interés a largo plazo porque todo se lo lleva a largo plazo. ¿Cuánto es la tasa de interés a largo plazo? El 10%. El 10%. El 10%. Punto 10. Y hago la operación. Una multiplicación. Multiplicar el requerimiento más alto. Exactamente. Le pongo un igual. Clic en los 34,000 por el 10%. 3,410. ¿Así les dio? Maestra, la tasa es 13 en largo plazo. A ver. No. No. ¿Es 10? El 10%. Mira, aquí está. Aquí lo voy a leer. ¿Cuál será el costo de promedio de financiamiento si la tasa de interés mensual es del 13% para fondos a corto plazo y 10% para fondos a largo plazo? Ah, ok. Ya. Ya, ya. Ya no se te olvida. Felicidades. Porque así es como aprendemos. Acuérdense. La conservadora todo se lo lleva a largo plazo. ¿Sí? Todo se lo lleva a largo plazo. Entonces, voy a utilizar la tasa de interés a largo plazo, que es el 10%. Y las necesidades, acuérdense, las necesidades estacionales o requerimientos estacionales son a corto plazo. Por eso la tasa es a corto plazo. Fondos a corto plazo, el 13%. ¿Sí? Ok. Entonces, aquí sería el 13%. Punto 13. Y como ya lo traía con fórmulas, automáticamente me lo cambia, jóvenes. Esa es la ventaja del Excel. Hay que usar el Excel, jóvenes. Ya aquí ya les va a quedar este formato. Ya lo pueden copiar el formato y se lo llevan al segundo ejercicio. Se lo pueden llevar ya con fórmulas. Y listo. Y ya nada más cambian datos y rapidito hacen el ejercicio. Muy bien. Ok. Entonces, nos dio 4,433. No le cambió la tasa, por favor. Sí, ya se la cambié. 13%. Ah, era el 10%. Sí estaba bien. Sí estaba correcto el 10%, ¿verdad? Yo la cambié. Ok. Gracias, Angélica. Ok. Y por último, pues ya aquí vamos a hacer el concentrado para que nosotros, aquí, perdón, aquí ya hacemos el concentrado. Hacen el concentrado como le fue en la estrategia agresiva, agresiva, la conservadora y la mixta. Ok. ¿Ok? ¿Cómo les, ya les, ya, 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 ya terminaron? ¿O cómo vamos? ¿O voy muy rápido? Yo ya. Yo ya. Yo ya. Yo ya. Yo ya. Vamos a ocupar el promedio de requerimientos estacionales, que fueron los 5,700. ¿Sí les dio 5,700? Sí. Ok. Ahí está para que lo vean mejor, para verte mejor. Y lo multiplicamos por la tasa de interés a largo plazo, a corto plazo, que es el 13%. Claro que es acá arriba. Esto es igual a 5,700 por el 13% y nos da 741. Esa es la cantidad que me voy a llevar aquí en el concentrado. Agresiva, ¿cuánto es lo que me cuesta financiarme esas necesidades o requerimientos estacionales? Le pongo un igual y me traigo la cantidad, los 741. Muy bien. Ahora, ¿cuánto les dio el costo de promedio de financiamiento a largo plazo? Vamos a ocupar el promedio de requerimiento permanente y lo multiplicamos por la tasa de interés a largo plazo. ¿Cuánto es la tasa de interés a largo plazo? 10%. 10%. Me puse dos puntos. Ok. Estas son las mismas para todos los ejercicios. Para la agresiva, la conservadora y la mixta, las tasas de interés no cambian. Sí, lo que cambian son los datos, los promedios. Eso es lo que va a cambiar. Ok, entonces aquí ya tengo, le hago un igual, 25 por el 10%, pues 2,500. Me lo llevo para acá y listo. Los 2,500. Y hago la sumatoria. Y nos da 3,241. ¿Les dio 3,241? Sí. Ok. ¿Dudas? ¿Cómo determinamos la agresiva? No muestra. No muestra. Ya estamos listos para el examen y para su vida profesional también. Ok. Ahora la conservadora ya la determinamos, 3,410. En la conservadora, ¿tenemos costo de financiamiento a corto plazo? ¿Tenemos? ¿Qué dice la conservadora? Todo me lo llevo a largo plazo. Todo. No sean necesidades a corto plazo, yo me lo llevo todo a largo plazo. Entonces tenemos cero. Y nos vamos a largo plazo, que fue lo que determinamos aquí, los 3,410. Y listo. Como ya tengo aquí, aprovecho 3,410. Muy bien. Hasta ahorita, ¿cuál nos conviene más? ¿Cuál nos conviene más? Hasta ahorita. La agresiva. La agresiva. La agresiva. Así es. ¿Por qué? Porque voy a pagar menos. Al pagar menos costo, voy a tener mayor rentabilidad. Acuérdense de eso. Muy bien. Pero vámonos con la última, maestra. Con la mixta. En la mixta, ya dijimos que la tasa de interés es la misma, que es el 13%. Me traigo el promedio de requerimiento estacional que nos dio 1,133. Y hacemos la operación. 1,133 por esto. Y nos da 147. Les dio. Mi costo. Costo promedio de financiamiento a corto plazo me da 147. Le pongo un igual. Fíjense, le pongo un igual y me lo traigo para acá. 147. Y por último, vamos a determinar cuánto me cuesta financiar las necesidades o requerimientos permanentes. Me traigo el promedio que fueron los 30,700. La tasa que dijimos que es la misma, que es el 10%. Y determinamos, aquí, me equivoqué. Y determinamos, aquí es punto 10, el costo de financiamiento. Le pongo un igual y nos da 3,070. Y listo. Me lo voy a traer para acá, estos 3,070 que nos dieron. Y ya me da 3,217. Fíjense. Ahora sí, ya tenemos esos datos. Me van a ayudar. Entre todos, vamos a determinar cuál es más rentable. ¿Cuál me conviene más? ¿Cuál ustedes le proponen a la empresa la ilusión? La mixta. La mixta, exactamente. ¿Por qué, Johanna, la mixta? Porque al tener un menor costo, le generaría más ganancia, sería más rentable, aunque hay un mayor riesgo. Así es. Aquí, la rentabilidad va a ser más alta, como nos dice Johanna, pero también el riesgo va a ser más alto, más alto. Entonces, aquí está en la mixta, ahora nos dio la mixta. ¿De ahí cuál le sigue? ¿Cuál le sigue? Y después de la mixta, ¿cuál le propondrían a la empresa la ilusión? Después de la mixta. La agresiva. La agresiva. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cómo sería nuestra rentabilidad? Sería ni muy alta, ni muy baja. Entonces, sería... Medio. Término medio, como decimos por ahí, ¿verdad? Término medio, pero maestra, así es, también en la contabilidad y en la economía también tenemos el término medio, ¿sí? Entonces, aquí sería nuestra rentabilidad media. Y mi alto, pues sería... Mi riesgo, perdón, también sería medio. Y por último, ¿qué pasa con la conservadora? ¿Qué pasa con la conservadora? La rentabilidad va a ser... Va a ser baja. Exactamente, porque vamos a pagar mayor costo. Entonces, al pagar mayor costo, mi ganancia va a ser menos. Acuérdense, ya vimos rentabilidad. Hay dos maneras para generar... Para que aumente la rentabilidad. Hay dos maneras para que mi rentabilidad aumente. ¿Cuáles son? ¿Se acuerdan? Vimos ejercicios de ellos el jueves. Hay dos maneras para que nuestra rentabilidad, las empresas, genere mayor ganancia, mayor utilidad, mayor beneficio. Que, digamos, en esta empresa sí nos conviene invertir. ¿Cuáles son? Disminuir costos. ¿Disminuir costos? ¿Y qué más? Aumentar los ingresos. Eso, eso. Aumentar los ingresos. No importa que pongan sus micrófonos, lo importante que ustedes lo digan, lo digan. Eso es. Una es aumentar las ventas, aumentar los ingresos, vender más. Y la otra es bajar los costos, ¿verdad? Bajar los costos, ¿sí? Pagar menos a la... Disminuir nuestros... Es lo primero que hacen las empresas. La nómina. Vamos a bajar la nómina. Empiezan a liquidar gente. ¿Para qué? Para que se disminuyan los costos. Entonces, aquí estamos pagando... En la conservadora, estamos pagando más costos de financiamiento. ¿Sí? Estoy pagando 3,410 voy a pagar. Entonces, voy a tener una rentabilidad más baja porque voy a pagar más. Entonces, mis costos se elevan. Entonces, mi rentabilidad se baja. Y el riesgo, pues, también es bajo. Voy pagando poco a poquito, poco a poquito, ¿sí? Pero aún así, al pagar poco a poquito, voy a pagar más. Que no se les olvide eso, administradores, ¿sí? Voy a pagar. Por eso es el gancho. Muchas veces nos vamos por ahí, electra. Ese es su eslogan que dice por ahí, abonos chiquitos. Pero casi pagas lo que cuesta un refrigerador, lo pagas doble. Al estar pagando, ah, y no importa, al cabo que pagamos 100 pesos semanal. Pero esos 100 pesos semanal, ¿en cuánto? Casi en un año estás pagando 100 pesos, 100 pesos, 100 pesos. Y el artículo, el producto, lo vienes pagando casi el doble de lo que cuesta. ¿Ok? Entonces, no los vayamos con la finta. Tenemos que analizar. Tenemos que analizar cuál es la opción que nos conviene más. ¿Qué opción le conviene más? ¿Alguna duda? Entonces, ahí ustedes ya ponen la recomendación. Ya ustedes hacen su interpretación. Ahí. Es bien importante que interpreten, jóvenes. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a crecer. Entonces, ahí ustedes pongan, le conviene a la empresa la ilusión, ¿sí? Financiarse por medio de la estrategia mixta, ya que ahí obtendría una mayor rentabilidad. Por lo cual, pagaría un menor costo. Aunque tendría un alto riesgo, pero va a tener mayor rentabilidad. Que la agresiva y la conservadora. Ya cada quien con sus palabras. ¿Ok, chicos? ¿Alguna duda hasta aquí? Yo sí, maestra. Adelante, mixta. Siempre la estrategia que le conviene a la empresa va a ser de un riesgo alto. En eso me confundo un poco. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vas a pagar menos costos, mixta. Vas a pagar menos costos y tu rentabilidad va a ser más alta. ¿Sí? Vas a, tu rentabilidad va a ser más alta. ¿Por qué? Porque vas a tener mayor ganancia. Porque vas a pagar menos costo. ¿Por qué? Porque me refiero en la parte del riesgo. Ah, en el riesgo, sí, siempre. Cuando la rentabilidad sea alta, el riesgo va a ser alto. Cuando la rentabilidad sea media, el riesgo va a ser medio. Van unidos. Van unidos. La rentabilidad y el riesgo. No tenía. Ah, ok. Perfecto. Gracias. Van unidos. A mayor rentabilidad, tú tienes mayor riesgo de no poder cubrir esa necesidad. ¿Sí? Pero tienes ese riesgo. ¿Sí? Y acá es bajo riesgo. ¿Por qué? Porque estás pagando poco a poquito. Lo que les decía yo, abonos chiquitos. Abonos chiquitos. Estoy pagando poco a poquito. O sea, sí, puedo cubrirlos. Entonces, por eso el riesgo es menor de no poder. Acuérdense, ya vimos el riesgo. El riesgo es no poder cubrir nuestras obligaciones, nuestras necesidades financieras. En este caso, estamos hablando de dinero, dinero. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Gracias. No sé si me expliqué, Michiel. No, sí, entendí perfectamente. Gracias. Eso, eso. ¿Alguien más? Yo tengo una duda. Por ejemplo, si en el ejercicio te dice que los financiamientos permanentes ascienden mayor la cantidad que lo que tienes en los meses. Entonces, ¿se agarra, en este caso en la conservadora, lo que te lleva al ejercicio o cómo lo venemos haciendo? A ver, me voy a la conservadora. A ver si entiendo. Porque, esto le digo porque, por ejemplo, en la conservadora se agarra el mayor, ¿no? Sí, el más alto, el requerimiento total más alto. Pero, da cuenta, en el ejercicio, de la asignación 2, los financiamientos permanentes decían 45 mil, y o sea que era mayor que enero, febrero, marzo y todas esas fechas. Alexis. Me cuadra, pie. No, no, está correcto. Eran 45 mil, pero no les daba los requerimientos totales. ¿Alguien ya lo hizo? Les doy los requerimientos estacionales. Por eso están más chiquitos. Por eso son más chiquitos, Alexis. Yo me equivoqué también. ¿Alguien lo tiene? Sí, aprendemos, jóvenes, de eso aprendemos. A ver, déjame ver si lo tengo aquí rápidamente. Es el que está para entregar, ¿verdad? Para entregar. ¿Alguien lo tiene ahí a la mano? Que pueda compartir pantalla. Para verlo, Alexis. Yo, maestro, yo lo tengo abierto. ¿Puedes compartir la pantalla? Dejo de compartir yo. Qué bueno que preguntaste. Qué bueno que preguntaste, Alexis. Sí, porque me cuaterapié ahí. Qué bueno. Adelante. Coméntalo, Alexis. Digo, sí, es que he dado cuenta que decía, no, pues, asciende 45 mil mensuales. Y, pues, cada mensualidad tiene diferente, o sea, no rebasaban 45 mil, pues. Ajá. Y cuando me salió todo negativo, pues, ahí me dio cuatro pies o todo me salió mal. Pero aprendemos, Alexis. Y qué bueno que está. Para eso estamos aquí. Ese es el repaso. ¿Le puedes poner un poquito más grande? Porque yo no veo nada, Joana. Por favor. A ver, me voy a ir acá. ¿Ahí se ve más? Sí, ahí lo estamos viendo. Esto, lo voy a cambiar el color para que no se confunda. Lo tienes todo junto, ¿verdad? Sí, es que agregué una columna a un lado para lo de la estrategia mixta. Así es, fíjense, cada quien, cada quien hace su propio formulario. Pero al final vamos a llegar al mismo resultado. Así somos, jóvenes. Ok. Pero vamos a leer el ejercicio. Dice que la compañía sonríe la vida. ¿Ese es, Alexis? ¿Y para todos? Ok. Vamos a leerlo. Y ahorita lo va a explicar Joana. Yo nomás lo voy a leer y Joana nos lo va a explicar. Dice, la compañía sonríe la vida, SADCB, se ha elaborado su presupuesto de necesidades de financiamiento para el periodo de enero a junio. Es el primer semestre del 2020. En base a la siguiente información, dice que las necesidades de financiamiento permanentes ascienden a 45 mil mensual. O sea, cada mes ya tiene sus 45 mil. Y es igual para cada periodo porque acuérdense que son necesidades permanentes. No cambian, no cambian. Son a largo plazo, que no se les olvide eso. Y luego dice, las necesidades de financiamiento estacionales serán de 24 mil estacionales. Necesidades estacionales. ¿Estamos bien? 24 mil 200 para enero. 22 mil 50 para febrero. 23 mil 100 para marzo. 15 mil 100 para abril. 12 mil 800 para mayo. Y 9 mil 120 en junio. En base a estos datos, en base al trato con sus acreedores, proveedores y bancos, la compañía ha determinado un costo financiero del 6.12 para pasivos a corto plazo. 6.12. Y 10.15% para los pasivos a largo plazo. Con estos datos vamos a determinar las tres estrategias para ver cuál le conviene más. Pero aquí no nos da los requerimientos totales. Los tienen que determinar. Ahora sí, Joana, ¿nos puedes ayudar? Ah, sí, pues, como la fórmula para sacar los requerimientos estacionales es los requerimientos totales menos los requerimientos permanentes, lo que yo hice para sacar los requerimientos totales en este caso fue sumar los requerimientos permanentes más los requerimientos estacionales. Y aquí en los requerimientos totales, pues, ya se puede ver que hay que aplicar la fórmula. Ajá. Ahí está. Ella la hizo. Así es, los requerimientos ya, en este ejercicio ya tenemos el requerimiento estacional, tenemos que determinar el requerimiento total. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, una suma. Sumamos el requerimiento estacional más el requerimiento permanente y me da el requerimiento total. Ahora sí, ¿alguien de aquí es zurdo? ¿Nadie de aquí es zurdo? Yo. Yo, maestro. Mi esposo, Daniela, y yo también. Nos hicieron justicia, Daniela. Sumamos el requerimiento estacional, lo sumamos y nos los llevamos para acá el requerimiento total. Facilito se nos hizo, ¿verdad, Daniela? Ahora nos hicieron justicia. Sí, profe. Ya nos entienden. Ok, exactamente, exactamente. Ok, y así es como se determina el requerimiento total, Alexis. Entonces, ahí era el requerimiento estacional que nos da este ejercicio, pero nosotros somos muy inteligentes y con una simple suma de requerimientos permanentes más los requerimientos estacional, determinamos el requerimiento total. Y lo necesitamos. Necesitamos, fíjense, para hacer la estrategia agresiva no lo ocupamos, el requerimiento total. No sé si se dieron cuenta. Para hacer la estrategia agresiva no lo ocupamos, pero para la mixta sí lo ocupamos, para la mixta sí lo ocupamos porque necesitamos el promedio. ¿Sale? ¿Se fijan? Para la mixta sí ocupamos el requerimiento total porque ocupamos el promedio, porque ese promedio es mi base para el requerimiento permanente de la estrategia mixta, como nos lo pone aquí. Sí, requerimiento permanente, requerimiento permanente, requerimiento permanente para la mixta, son los 62,728. Y ya con esto, 62,000 menos 69, menos 62,000, ya nos dan los requerimientos estacionales. ¿Sí? ¿Alguna duda? Este es el ejercicio que viene en el iVirtual. Ese era lo que venía diferente. Lo demás ya ustedes ya lo saben hacer, ya lo saben determinar. Ya nos dan las tasas de interés a corto y a largo plazo, ya tenemos los datos, ya con eso se ponen a trabajar. ¿Alguna duda? No se ocupa enviar por Classroom, ¿verdad? No, no, es que bueno que preguntas, Jaime. El Classroom es nuestro segundo plan. Si el iVirtual está fallando o no pudieron enviarlo con el iVirtual, me lo envían al Classroom. De hecho, yo les mandé un mensajito y les puse postdata. Si ya lo enviaron al iVirtual, no es necesario enviarlo al Classroom. El Classroom es como nuestro segundo, es mi segundo plan. Es el plan B. Si no me funciona el plan A, el iVirtual, me voy al plan B. Y si no les funciona el Classroom, pues me voy a mandarlo por correo a la maestra. Este es el plan C. ¿Vale y vale? Y aparte tenemos ahí el WhatsApp. Maestra, acuérdense, hay que todo ahorita la comunicación sobre todo. Maestra, me falló el iVirtual, me falló el Classroom. Gracias, Joana, gracias. Me falló el Classroom. Pero se le envié por correo la comunicación. Y así yo ya directamente, pues me voy al correo. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí, chicos del coro? No, maestra, todo bien. No, maestra. Maestra, el examen es en Excel. Los problemas. ¿Dianet, mande? Los problemas para el examen pueden ser en Excel. Sí, los van a hacer en el Excel. Los van a hacer en el Excel. En el Excel. Si manejan en el Excel, en la primera hoja, algunos ya, felicidades, me pusieron su portada. Si todos me lo van a, si me envían un solo archivo de Excel, pero pónganle su nombre. O sea, pónganle sus datos. Porque algunos no le están poniendo los datos. Yo no sé quién, pero lo digo en general, pues. Acuérdense, estamos aprendiendo. Entonces, algunos sí, felicidades, hasta me pusieron la portada del logo. Perfecto, perfecto, felicidades. Ahí en el Excel. Que otros a lo mejor se nos olvidó. Pero, pues, vamos, porque acuérdense que se nos haga un hábito poner nuestros datos. Por ejemplo, aunque sea su nombre y su ID. Ya con eso me conformo. Y así le ponen toda la portada, pues, felicidades. Felicidades. Como les digo, ya revisé los mapas conceptuales. Esos mapas les van a servir para contestar la guía. Y vámonos para acá. Me voy aquí a la guía. Si no hay dudas, viene un ejercicio también de rentabilidad. ¿Sí? ¿Qué es rentabilidad? Con una palabra podemos definir rentabilidad. ¿Qué es rentabilidad, chicos? Ganancias. Fíjense, ya uno por ahí escucha utilidad, ganancia. Beneficio. También es beneficio. La rentabilidad es un beneficio que le estamos dando a los dueños de la empresa, a los socios, a los trabajadores. Por eso, todas las empresas, ese es el fin, generar ganancia. Y es lo que estamos viendo aquí en la administración financiera a corto plazo. ¿Cómo podemos tener mayores ganancias? ¿Se fijaron? Al disminuir los costos, aquí en las estrategias... ¡Ay! Perdón. ¡Ay, la maestra Neri! Ok. Entonces, aquí vuelvo retomando el mismo punto. Aquí en las estrategias de capital de trabajo, vimos cómo podemos aumentar nuestra rentabilidad. Y una es la que los cobran menos, menos intereses. El costo de financiamiento. Esa es la que nos va a dar mayor rentabilidad. El menor costo y mayor rentabilidad. Y por lógica, mayor riesgo. Acuérdense, cuando sea más, la rentabilidad sea alta, el riesgo también va a ser alto. Cuando la rentabilidad sea media, el riesgo. ¡Facilito! Mira, ya no se nos olvida. ¡Facilito! Ok. Entonces, aquí, y es muy fácil en estos datos, determinamos dos rentabilidades. La rentabilidad absoluta, ¿cómo es? ¿En porcentaje o en pesos? ¿La rentabilidad absoluta? ¿En porcentaje? No, en pesos. ¡Ah! Eso, ya no se nos olvida. La relativa es la de porcentaje. ¡Eso! Ya lo dijiste. Ya no se nos olvida. De eso, así se trata, así se habla. Ok. Entonces, dice que la empresa y el amanecer, este es el ejemplo que les pongo en la guía. Déjenme compartir pantalla rápidamente. Ya me di cuenta que no estoy compartiendo, pero aquí la compartimos. Ya nos quedó un minuto, nada más lo platicamos y nos vamos a desayunar. Y los que ya desayunamos, pues nos vamos a trabajar. Por otra clase, maestra. Ok. Aquí está. Dice que la empresa, nada más lo comentamos y a ustedes la hacen. La empresa, el amanecer, ese ADCB que vendió 850 millones, MP son millones de pesos, con un costo total de 680 millones de pesos. Dice que quiere proyectar para el próximo año, aumentar sus ventas. Es una de las formas para aumentar la rentabilidad. Es aumentar sus ventas en 1,100 millones de pesos y reducir sus costos, que es la otra que ya platicamos, cómo aumentar la rentabilidad, las ganancias, los beneficios. Es disminuir costos, nos va a disminuir a 550 y nos pide cuál es la rentabilidad absoluta, la actual y cuál sería la nueva rentabilidad absoluta. Van a ser las dos y van a interpretar resultados. Ya nos dijimos y ya sabemos que la rentabilidad absoluta es en pesos y la relativa es en porcentaje. Pero maestra, ¿por qué la tenemos que aprender? Porque van a tener clientes. Vean a lo largo, véanlo en grande. Van a tener sus clientes y a lo mejor algunos clientes van a, les gusta que les hablen en porcentajes. Dímelo en porciento, por favor. Y otros van a decir, dímelo en pesos. A mí en dinero, a mí nada de porcentajes. A mí dímelo en dinero. ¿Ok? Entonces tenemos que aprender ambas formas. Entonces, rentabilidad absoluta, ya no se nos olvida. Rentabilidad absoluta es en pesos. Y rentabilidad relativa es en porciento. En porciento. En porciento. Del cien porciento lo que vendo, ¿cuánto le estoy generando de ganancia? ¿Cuánto es en porcentaje? ¿Sali, vale? ¿Alguna duda en estos ejercicios, chicos? No, yo tengo una duda. Adelante, Marta. Cuando usted pone para el próximo año aumentar sus ventas en mil cien, ¿sería los mil cien o los ochocientos cincuenta más los mil cien? No, ya sería mil cien, Marta. Muy buena pregunta. Ya sería mil cien. Ah, ok. Es que esa palabrita, bueno, la palabra de en tal cantidad o a tal cantidad, a mí me suena como de que te va a sumar, pues, por eso tenés que hacer la tarea, yo lo sumé, pero también pues, me quisiera esa cantidad o te sumaba. Ah, ok, perfecto. Sí, es cierto. Muy bien, Marta. Eso, de eso se trata. No, ya queda, ya aumentaría mil cien. No le tendrías que sumar los ochocientos cincuenta. Sí, ya sería mil cien. Ah, muy bien. Muchísimas gracias, Marta. Igual los costos ya quedarían quinien. No, gracias a ti. Ya también quedarían los costos quinientos cincuenta. ¿Alguien más aparte de Marta? Felicidades. ¿Todo bien? Y por último, llévense eso también. La teoría. Van a buscar, como les dije, la teoría es todo el mapa que me hicieron. ¿Qué es la administración financiera? ¿Cuáles son los objetivos de la administración financiera? ¿Cuáles son los elementos de la administración financiera? Que son tres, acuérdense. Lo vamos a platicar llegando el día jueves. El día jueves tenemos el examen, pero los primeros quince minutos vamos a platicar de la teoría porque ahorita ya no nos alcanzó el tiempo. Entonces, estudienla, hagan esta guía y el día jueves no se lo pueden perder porque aparte de que hay examen, vamos a jugar tantito antes de empezar el examen. ¿Sí? Vamos a mandar. ¿Nos va a mandar las presentaciones que nos ha estado proyectando? ¿Se las envía que no? ¿En el Classroom? Sí, les puse el Classroom y creo que están en el Classroom. ¿Están en el Classroom? ¿Sí, verdad? Sí, prima. Ah, bueno. Y si les hace falta alguna, ahí está el WhatsApp, maestra, faltó esta. Al sordo hay que gritarle. Acuérdense. ¿Ok? Ok, maestra. Gracias. Gracias a ustedes. Que tengan bonito día. Cuídense. Es un placer trabajar con ustedes. Y los veo el jueves. Ya están listos para el examen. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Bonito día. Igualmente, cuídense. Bonito día.